Para el número de marzo de Telva lo que hemos hecho es inspirarnos en el movimiento rococó porque hemos visto que hay varias pasarelas como Valenciaga, Valmont, Dolce & Gabbana, Jean-Baptiste Tavalli que de alguna manera se inspiran en sus colores suaves y claros y muy luminosos también vemos esa influencia de la mitología y la naturaleza y como al fin y al cabo lo que intentan es reflejar lo agradable y lo sensual por eso en esta producción hemos utilizado que sea un movimiento francés para hacer un guiño especial a Francia hemos visto que la actitud de la modelo es bastante sensual como la naturaleza está presente en varias de las fotos porque además en esta temporada vemos que las flores aparte de estar impresas en las telas también se magnifican en tres dimensiones y vemos como Marnie o como Dolce & Gabbana llenan de flores sus vestidos hasta la modelo es francesa y el fotógrafo es medio francés así que hemos tenido una producción de lo más temática y en cuanto al maquillaje hemos tenido a José y a Manu que lo hacen fenomenal y huyendo un poco de lo clásico de esas pieles claras y esos pelos perfectamente, esos moños perfectamente hechos hemos ido a una mujer más actual y un poco más sensual ya con cara a verano pues la piel más morena el pelo mucho más deshecho y lo que hace es que ese contraste resulta particularmente bastante atractivo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!